Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. El material que os presentamos pertenece a nuestra sección preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo pertenece al segundo bloque de contenidos que, como sabéis, se refiere al siglo XIX y concretamente al tema 8, Absolutismo frente a Liberalismo, Evolución Política de Fernando VII. A lo largo del tema veremos algunas obras del genial Francisco de Goya, que era el pintor de cámara de este monarca. Como sabéis, el reinado de Fernando VII se divide en tres grandes etapas, sexenio absolutista, trienio liberal y década ominosa. Hoy vamos a centrarnos en la llegada de Fernando VII y el sexenio absolutista, que va desde 1814 a 1820. Pues bien, esta llegada de Fernando VII se produce a partir de la firma del Tratado de Valensay en diciembre de 1813. El tratado, firmado por el monarca español y por el emperador francés, Napoleón Bonaparte, tiene dos consecuencias principales. La primera, la victoria definitiva de los españoles en la Guerra de Independencia, a pesar de que este tratado no fue firmado por la Junta Suprema Central, que era la que gobernaba en España. Y la segunda consecuencia es la salida definitiva de José I del territorio español, lo que permite la entrada de Fernando VII. Eso sí, comprometiéndose previamente a pagar una renta anual de 30 millones de reales a su padre, Carlos IV, para que mantuviera su decisión de cederle en trono como había hecho en las abdicaciones de Bayona unos años antes. La entrada de Fernando VII queda perfectamente reflejada en estas imágenes, en la que se nos muestra un Fernando VII triunfal que entra en España apoyado por los absolutistas e incluso a caballo pisoteando un águila, que simboliza a Napoleón. Estas imágenes explican también el apodo del deseado que estos absolutistas le dieron al monarca. Los liberales, sin embargo, lo llamaron el rey felón, que significa traidor, ya que esperaban que Fernando VII marchara a Madrid a jurar la Constitución de 1812, cosa que nunca hizo. El apoyo de los absolutistas al rey queda plasmado en el Manifiesto de los Persas, una carta que le envían y en la que le piden que derogue la Constitución de Cádiz y vuelva al absolutismo. Fernando VII aceptará estas propuestas y el 4 de mayo de 1814 no solo no jurará la Constitución, sino que la anulará, poniendo fin a toda la obra legisladora de Cádiz, en lo que es considerado un auténtico golpe de Estado. Como vemos en la imagen, Fernando VII firma la derogación de la Constitución de Cádiz y comienza así el sexenio absolutista, marcado por cuatro factores. En primer lugar, la represión de liberales y afrancesados, que afectó a intelectuales de la talla de Leandro Fernández de Moratín o el propio Francisco de Goya. Por un gobierno ineficaz, dirigido por la camarilla de Fernando VII y más preocupado de restaurar el antiguo régimen que de proyectar un futuro para el país. Por la fuerte crisis económica, consecuencia de los años de guerra de independencia, pero también por la ausencia de medidas por parte del gobierno. Y por las insurrecciones liberales, intentos de golpe de Estado contra Fernando VII, dirigidos principalmente por militares liberales que habían participado en la guerra de independencia y se negaban a aceptar el absolutismo. Todos ellos fracasaron, menos el de Rafael Riego, que en 1820 consiguió triunfar y así se pasa a la siguiente etapa del reinado de Fernando VII, que ya veremos en otro capítulo. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo sobre el tema 8. No dejéis de ver los siguientes vídeos y de seguirnos en Historia to Takeaway para la web Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Os esperamos!